hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos acá en la casa de Glendy ya que hay una gran sorpresa para ellos y pues vinieron las puertas y entonces ya se están colocando, venían corriendo desde allá, si quieren que me desenvuelva un minuto pues fíjense que yo estoy muy contenta porque ya casi vamos a terminar este proyecto de la Glendy, llegando a su final, llegando al final y después vamos a hacer el traslado, vamos a hacer una olímpica y esperen los vídeos, un minuto o no? no, 30 segundos, 30 segundos se siente que no pasa el tiempo pero bien entonces vamos a trabajar a poner las puertas miren 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 qué belleza ahí está miren amigos no sé comenten qué les parece el diseño de esta puerta vean vean es un nuevo diseño y pues aquí tenemos a jose, que pasó jose? ah pues aquí va feliz va de verte que ya vinieron mis puertas va? entonces como que este es el último paso va para dar a cabo lo de mi casa va? así es y ya solo faltaban las puertas pues entonces yo creo que ya voy a mañana pues estaremos viviendo y aquí va? aunque Glendy había dicho que ella se pasaba sin que estuvieran las puertas y las ventanas, solo que estuviera el techo y ya estaba el piso, ahorita ya está el piso el techo y todo eso y las ventanas, más pronto se va a pasar de lo que esperaban ustedes si y que dice Glendy? que pasó Glendy? me siento feliz gracias a Dios porque como dicen pues ya está en mi puerta ya está, más que todo ya está listo todo ya y ya voy a estar en mi casa eso que te que te parece como como quedó prácticamente tu casa? pues quedó bonito, mi gusto eso te gusta? me gusta muy bien grande verdad? hasta para josecitos ajá pero está grande y aparte cada quien con su cuarto no! este morándose con su cuarto ok bueno entonces esta es una de las puertas que tenemos acá o la última por instalar verdad? ya se está trabajando hay una en proceso y por acá tenemos esta puertecita que ya está instalada aquí tenemos lo que es la puertecita ajá la ventana miren miren y ahí está eso no pues si está está muy bonito todo va? y resaltó un poquito porque es de color negro también resalta lo que es va con todo combina con todo el color negro si combina bastante así es entonces espero que les esté gustando aquí muchachos vamos a ver la otra puerta cómo está bien amigos y aquí continuamos ya en casita de glendy pues acá le vamos a dar un pequeño enfoque de lo que es su taza sanitaria este lo vamos a tapar por este ladito y pues ahí tenemos miren ahí está la taza sanitaria pues también tenemos lo que va a ser la ducha y pues lo que había nos hablado la vez pasada acá para que no se arruinara lo que es el agua mira aquí está lo de la cámara para el agua para que limpiarlo bien verdad como que la cámara estaba trabajando y como está rústico aquí hay que limpiar bien todo esto y luego pues sería lo del agua simplemente pues acá pues este primero más adelante verdad pues tendría que hacer una base para tener un fotoplastico si porque ahorita ya el fondo que haya no alcanza para hacer todo eso verdad y hay otras cosas principales bueno todo es principal realmente verdad pero ahorita tendría que verse que lo principal si viera un poquito de fondo quiero que sé para qué se podría utilizar verdad porque ahorita primero dios poco a poco pues se lograría hacer eso así es ahorita lo que se tiene pensado ver si se invierte el fondito en lo que es la luz eléctrica pues esa sería la mejor idea verdad porque así pues se tiene luz y acá pues poco a poco ellos podrían poner un tonel como un tonel para el agua y bañarse de acá verdad si mientras que primero dios pues poco a poco se harían otras cositas exactamente pero fijate que sinceramente la luz eléctrica es importante si pero pero hay otra cosa más importante ajá y va a ser la puerta de este pasillo mira si porque si no cuando se vengan a echar su canción cuando se vengan a echar su canción bueno de noche no hay mucho problema pero de día a día porque está encendida la luz a ver ponerle que si si yo tengo ganas y me voy a echar al baño me van a ver todo el pulito acá para acá si puede o si me voy a echar mi baño me van a ver todo mi y si te bañas desnudo imagínate imagínate sí entonces este sí hay un fondito y todavía no lo tengo aquí totalmente no lo voy a sacar pero en seguida se los pasa ah bueno entonces pero yo considero que si nos alcanza para poner la puerta la puerta corrediza o si la mitad corrediza aquí ven lo vamos a dejar fijo para acá y un espacio de unos 60 70 ahí para entrar corrediza para acá ajá entonces viene aquí y se sienta su canción aquí y aquí tapado igual va a ver todo todo va a estar tapado solo va a ser una corrediza para acá exacto ajá entonces ese precio está entre los de 3000 a 3500 ajá se iba a hacer de vidrio de PVC pero no conviene por el niño que va creciendo exacto entonces lo vamos a hacer de metal del mismo material de las puertas ajá el material de las instalaciones el material de los accesorios y todo lo que se instaló mano de obra se gastaron 600 quetzales ajá y a la mano de obra se gastaron 400 quetzales sí entonces serían mil quetzales ajá de los gastos del baño y pues está ya huevo la taza no sé que dice la Glenda y José si les gusta cómo quedó el color y todo verdad ajá en su agrado la mera verdad va eh para mí pues la mera verdad quedó lindísimo va porque eh como les dijera nunca haya tenido un baño así nunca haya tenido un baño así va porque realmente eh donde vive mi abuelita va donde he vivido toda mi vida eh allá más que todo a los cañales va uno sí porque las casas están así juntitas sí entonces no se puede hacer un pozo un sanitario así ciego por decir va porque entonces todo el mal olor se va para las casas entonces lo que hacemos allá es mejor ir a buscar al cañal que ahí no llega el mal olor a las casas a abonar la caña a abonar la caña así como se dice ah entonces ahora pues me siento muy agradecido va con todos esas personas que me han ayudado me han apoyado tanto a mí como a mi bebecito ahí a mi esposa de que nos sentimos muy felices pues de ya estar bajo el pecho así es si quieres mencionar también ahí enfocar para acá voy a hablar yo aquí cabe mencionar que aquí al sanitario pues no se le va a poner ni piso cerámico ni azuleo así como se le puso al cuyo porque es un gasto más a sumarle a los gastos de acá del sanitario y pues como no tenemos tantos fondos pues tampoco lo queremos gastar en algo que tal vez no es tan importante verdad es algo que podemos omitir en este caso y solo se le echó un repello liso aquí para que no se monten las paredes al momento de bañarse entonces ahora acá todavía hace falta que se le termine de echar el paseado del piso verdad ajá ahí también y aquí como una buena lavada y una buena limpiada va a quedar bonito calidad porque como se está trabajando y recién terminado y después no se puede venir a limpiar no se ha podido limpiar porque igual se vuelve a ensuciar exacto así es entonces pausa y volvemos bueno y fíjate que anteriormente pues una suscriptora se había comunicado conmigo y ella fue la que le mandó una cantidad grande a Glendy y a José verdad para lo que eran las ventanas las ventanas de la casa de ella y alguna puerta ajá entonces las ventanas pues ya están como ya se puede observar solo falta la de acá atrás ve ay me hace pucha ya le hace tanto solo falta la de acá atrás pero no es que no se va a hacer sino que está pendiente entonces fíjate que ella me había comentado que quería colocarles este mosquitero a lo que eran las ventanas eh las puertas y espacios intermedios pero eh creemos que no es tan necesario por la razón de que ellos mantienen bueno ya dijeron que van a mantener las puertas abiertas porque entra más claridad sí entonces yo pienso que o tomamos la decisión verdad y hasta ellos hasta José lo dijo que no era tan necesario y pues si alguien desea apoyar pues ese dinero se puede utilizar en otra cosa entonces yo también hablé con la suscriptora y porque ella dijo que cotizara yo el precio porque si lo quería colocar es una mallita porque como nosotros no sabíamos sí entonces yo le dije que era y me dijo que era una mallita tejida así bien sencillita para colocar acá pero como yo le expliqué a ella como yo le expliqué a ella y me dijo que ya no me dijo nada pero si quería hablar jajaja jajaja y me dijo y después ella no me dijo nada entonces ahí a veces está ocupada a veces está ocupada a veces está trabajando y no te ha podido contestar ajá no pero yo yo estaba cotizando con el muchacho porque de hecho acá andaba trabajando después ajá después de que cotizaste ya no te dijo nada ya no me dijo nada exacto eso fue lo que yo entendí sí sí entonces la Carmen se entendió me llega a la casa jajaja entonces no se va a hacer entonces está pendiente todavía y si ella lo desea hacer pues yo voy a cotizar con el muchacho otra vez ajá pero como no es tan necesario como estábamos diciendo verdad porque ese dinero pues se podría utilizar para otra cosa ya sea para luz eléctrica o para algo del baño del soplaz o algo así porque siempre van a tener las puertas abiertas así es así es se les agradece por todo ese gran apoyo sinceramente muchas es impresionante el apoyo incondicional que le dan aquí a las personas siguiendo aquí con el tema del baño estábamos por cotizar la puerta de acá del tipo de material del mismo de las puertas principales de los cuartos aproximadamente unos 3500 si no es que un poquito más un aprox porque el dato exacto no lo tenemos ajá pero les hice la pregunta a ellos por el fondito que hay que si preferían la puerta de acá o que hiciéramos la cotización para instalar la luz eléctrica y ellos dicen que acá pues con una chamarra y lo pueden tapar y que prefieren mejor la luz eléctrica que es más importante si lo queremos ver de esa manera ahora bien pasando a los gastos y fondos llegamos a obtener un fondo de 19.925 entonces repitiendo lo anterior ellos prefieren la luz y aquí una chamarra van a poner verdad volviendo a que teníamos un fondo de 19.925 de ahí gastamos en repello que fue una compra de monocapa de 2.340 que en su momento cuando llegó se mostraron las facturas tenemos una mano de obra de 3.300 por la repellada y un total de gasto de 5.640 las ventanas salieron a 1.125 que fueron 3 entonces serían 3.375 que sales las puertas salieron al final en 1.650 iban a salir a 1.700 por un sellador que había que comprar por puerta pero alcanzó un solo sellador para sellar todos los orificios que pudieran haber en los espacios de las bases de las puertas y solo salió a 1.700 la de doña Rebeca ahora las 3 de aquí de esta familia salieron a 1.650 50 menos un total de 4.950 de gastos también tenemos el gasto acá de materiales de 600 que sales y la mano de obra en la instalación de 400 que sales dando un total de 1.000 que sales entonces total de gastos en puertas, ventanas, repello y el baño un total de 14.965 que sales teníamos 19.925 le restamos 14.965 quedando un fondo de 4.960 que sales entonces como ellos quieren que se les instale la luz se va a cotizar hasta el momento el gasto es incierto entonces tenemos una ayuda para la luz eléctrica de parte de Lorenzo ya se les entregó ya salió el video y vamos a sumarla entonces serían 4.960 más 771 dando una cantidad de 5.731 eso va a servir para mandar a hacer a la pilastra hacer la solicitud y si Dios nos permite comprar el cableado e instalarlo no se sabe cuanto se va a gastar si alguien más desea apoyar para el proyecto la luz se les agradecería mucho pero de momento tenemos ese fondo entonces hemos concluido aquí con los datos y pues felicidades por su casa chicos bueno yo me siento feliz va de ver de que ya más o menos se vio que ya se terminó la casa y como me está diciendo va de la puerta de aquí entonces como les digo yo va entonces aunque sea una chamarra o una sarda se le puede poner para lograr a tapar va ya que no es tan muy importante solo es motivo de tapar para que no nos mire la gente va de que vamos a estar en el baño o se va a estar uno bañando aquí entonces sería solo de tapar ya que gracias a Dios y a esas personas todavía hay un poco de fondo para lo de la luz entonces para mí es más importante la luz y no la puerta de aquí va ya que si a la vez es importante todo va porque a veces no vamos a estar entonces van a entrar los niños aquí pueden quebrar la taza o bien vienen a molestar aquí va ya que no va a estar cerrado entonces pero como dijo uno va gente hay que darle gracias a Dios de que ya tenemos la casa va y hay que cuidarla, tratarla bien va porque como dijo uno no cualquiera va a dar una gran ayuda para todo mi casa va así es entonces amigos pues ahí estamos muchas gracias por todo ese gran apoyo nosotros despedimos y continuaremos esta historia continuará nos vemos